Bueno, la valoración es que hemos sido muy superiores en los 90-95 minutos que ha podido durar el partido. Creo que hemos hecho todo lo necesario para conseguir la victoria, hemos dominado, hemos tenido ocasiones. Creo que hemos hecho, como he dicho, lo necesario para ganar y no han hecho muy poco para ganarnos, pero a veces el fútbol es así. Y creo que, bueno, trabajando así, teniendo esa intensidad, el equipo trabajando de la manera, jugando de la manera que ha jugado, ganaremos mucho más partidos que perderemos como este. Ya, pero no podemos pensar en esas situaciones. Tenemos que ir partido a partido intentando conseguir la victoria. Ni vas a bajar ahora, ni vas a pasar, ni cuando estás a tres, cuatro puntos al final, al principio. En algún entrenador creo que he oído por ahí, o algún jugador, me parece que la clasificación ahora es un poco engañosa, porque al final donde se juega todo son los últimos meses. Es cierto que a ninguno nos gusta estar en zonas de descenso y nos gusta estar lo más arriba posible, porque la gente está mucho más liberada en esas situaciones. Pero al final son sensaciones del equipo que está trabajando bien y que no está teniendo suerte por momentos y es lo que ha hecho de que una serie de partidos, porque tendríamos que analizar todos los partidos para hacer un análisis correcto. Algunos sí, ¿verdad?, que hacen análisis esporádicos, dependiendo de esas situaciones, pero eso lo dejo para algunos. Yo tengo que ser mucho más analítico en ese sentido y ver que el equipo está trabajando bien, que el equipo ha hecho lo necesario para conseguir la victoria y que al final, pues bueno, el Oviedo ha hecho muy poco para conseguirla. Pero esto es así, ojalá nos pase también alguna vez a nosotros. Seguramente nos darán palos también por hacerlo también en esas situaciones.